Complacencias, vamos a ver por ahí un tema que acabamos de grabar Se llama Mi Pequeño Mundo Por ahí del famosísimo, conocido compositor Espinosa Paz De la tierra angosturense Dale va para mi compa Fer Urias Que está tomando video por ahí mi compa Grábelo viejón, ahí va Creo que sí, canción inédita por acá, por ustedes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video